Si aún no tienes en tu Microsoft Word el estilo APA 7 edición, solo tienes que seguir los siguientes pasos. Primero vamos a descargar el archivo que habilitará el estilo APA 7 edición, el cual te dejaré el enlace de descarga en un comentario fijado de este video. Y aprovechando, puedes suscribirte y regalarnos un hermoso like. Seleccionamos el archivo y luego lo descargamos, el cual lo vamos a guardar en el escritorio. Una vez descargado, vamos a seleccionar nuestro archivo y lo vamos a cortar, el cual lo vamos a trasladar hacia otra ubicación. Una vez cortado, nos dirigimos hacia el disco local C de nuestra computadora. Ahora, algo muy importante, debes de activar los archivos ocultos. Tienes que activarlos para que se muestren. Listo, ahora nos vamos a dirigir a usuarios. Vamos a seleccionar el nombre de nuestro usuario que estamos utilizando en este momento. Ahora nos dirigimos a la carpeta que dice AppData. Si te das cuenta, este es un archivo oculto, por eso es muy importante que lo actives. Ahora seleccionamos la carpeta que dice Roaming y buscamos la carpeta llamada Microsoft. Aquí se encuentra. Ahora le damos un doble clic. Ahora seleccionamos la carpeta que dice Bibliografía. Seleccionamos Estilo. Y una vez estando acá, vamos a dar un clic derecho y vamos a pegar nuestro archivo. Ahora vamos a nuestro Microsoft Word. Vemos que acá todavía no está activo. Vamos a cerrarlo y lo vamos a abrir nuevamente. Ahora vamos a verificar en Referencias, Estilo y ya tenemos nuestra norma APA séptima edición al momento de citar fuentes. Y como sé que quieres seguir aprendiendo sobre las normas APA séptima edición, te dejo el siguiente video, el cual te muestro de una manera muy rápida cómo puedes configurar todo tu documento con las normas APA séptima edición. Suscríbete. Nos vemos en una próxima. Chao. Chao.